Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalot Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha es viernes, julio 15, 2016, son las 8.55 minutos, PM. Gustaríamos, este mensaje si va a ser corto. Bueno, solamente queríamos aclarar un tema en particular y quizás vayamos a hacer una pregunta al finalizar la aclaración. Bueno, para todo el llamado y fiel verdadero Rastafari, me disculpo si de cualquier forma he dado la impresión de que la relación se establece a base de trabajos, de obras. No es así. Si nosotros nos expresamos de tal manera como lo hacemos, es para motivar. Sería lo ideal que todos trabajáramos, pero no somos, no hacemos falta en comprensión. Y tenemos, tenemos pues como se dice, a ver, cuando, cuando, cuando eres, no eres insensible. O sea, no esperamos incomodar o desviar a nuestros hermanos y hermanas del camino en búsqueda de obras. Como lo mencionamos, si expresamos la necesidad de trabajar es porque lo hacemos bajo las condiciones de que sea posible para el individuo. Pero en ninguna forma, en ninguna manera, requeremos o requerimos nosotros o exigimos siquiera de ningún Rastafari fiel o verdadero demostrarse a través de sus trabajos. Pero pues también las escrituras nos indican que la fe, a través de trabajos, se demuestra. Pero, específicamente a lo que nos referimos es de que sabemos que todos tenemos suficientes dificultades, las cuales nos confrontan día a día. Y no exigimos que uno vaya más allá de lo que es capaz de lograr. Principalmente, de hecho, el intentar o motivarse uno mismo para intentar lograr incluso más de lo que es capaz, se recomienda. Porque es solamente de esa manera, entonces, si vamos a poder lograr lo que realmente somos capaces de cumplir, de realizar. Es decir, su majestad imperial nos ha dicho que, al menos que un hombre se ponga en su agenda o por meta más de lo que es posible realizar. Solo de esta manera, de esta forma, él va a poder, en verdad, alcanzar, lograr lo que puede. Es decir, uno se pone tantas metas que en el intentar obtenerlas, lo cual no se va a realizar. Pero, al menos, uno va a empujarse a lograr lo que sí es capaz de hacer y realizar. Al contrario de limitarnos con metas muy pocas y muy fáciles, nos va a dejar tiempo para desperdiciar. Al contrario, si nos exigimos más de lo que es posible, al menos vamos a lograr todo lo que es posible. Entonces, cada quien se le requiere que sea lógico y que piense en su situación y que no perjudique a la familia, que no perjudique si tiene cuidado sobre pequeños. O sea, que se haga la decisión de elaborar y contribuir a la sociedad en manera sana y en una forma saludable. Que no afecte a los niños, que no afecte a nuestros compromisos, los cuales debemos llevar a cabo en nuestras vidas naturales. Que no pongamos en peligro a nadie. O sea, debemos trabajar, pero siempre y cuando sea posible. Y no estamos aquí para presionar a nadie de tal manera que se exponen a una situación en la cual no vamos a ser buenos representantes del buen hombre, del buen creador que nos ha creado buenos. Y pues el trabajar se puede hacer cada quien a su paso, a su manera, a lo máximo que de las capacidades las cuales se les han entregado por el creador. No estamos aquí para juzgar quién hace más. De hecho, cada quien hace lo que puede. Y no hace diferencia porque al contar lo que se ha logrado, se divide la porción. Si algunos hicieron más, esas porciones se van a dividir igualmente y van a reemplazar a aquellos que hicieron menos. Para todos ser uno, juntos, iguales. Y que no haya debilidad y no haya... O sea, que no haya débiles y que no haya fuertes. Que todos seamos uno, un cuerpo, trabajando juntos. ¿Qué más? En lo principal, no es nuestra intención y no pretendemos causar presión psicológica. No queremos que algunos estén pensando que no he hecho nada o yo debo contribuir. Eso no es lo que queremos. O sea, hablamos nosotros para motivar y suponiendo que las circunstancias lo permiten. Entonces, por favor, entiendan esto. No quisiera yo ser causa o razón por cual algunos, de vez de mejorar en la vida, se encuentran en más graves dificultades por yo no expresarme correctamente. Entonces, cada quien al nivel, a lo que se les permita, siempre y cuando todo sea saludable, kosher, como dicen, limpio, que todo sea balanceado en un equilibrio, juzgado en la cruz. Que sea todo, que sea hecho el trabajo de buen corazón, buena voluntad, no a fuerza, sin renegar, sin alegar, sin quejarse. Todo debe ser hecho en shalom, en paz. Y de esta manera, un trabajo pequeño abarca más espacio de lo que hubiera proporcionado un trabajo hecho de mala gana. Entonces, queríamos decir eso porque sabemos que hay dificultades. O sea, ha habido veces que nosotros no estamos subiendo videos porque no nos vamos a presionar para hacer más de lo que podamos. Hay cosas que debemos llevar a cabo en nuestras vidas normales, vidas naturales. Y la meta no es hacer mucho rápido, es guardar y sostener hasta el final. Tenemos toda la vida por delante para trabajar. Mejor hacerlo sanamente, seguramente y saludablemente. Para que seamos ese buen ejemplo que todos otros pueden utilizar para seguir detrás de la cabeza espiritual. Utilizando el buen ejemplo, nosotros siguiendo a Cristo Jesús. O siguiendo a su majestad imperial, Jalí Salazar I, quien sigue a Jesús Cristo. Y todos aquellos quienes ven que hay fruto en el camino que nosotros hemos llevado a cabo. Entonces, ellos en torno nos hubieran decidido seguir a nosotros. Y pues debemos ser buen ejemplo para no desviar a gente empezando con nosotros mismos. Mejor hacer las cosas bien, con calma, con paciencia. Y así dirigir a aquellos quienes nos siguen a buenas promesas. Entonces, queríamos expresar eso. Primeramente está el amor que tenemos a cada quien. No porque los amamos en lo personal, no me amo ni a mí mismo. Y lo tengo que decir de esa manera para ser sinceros. Para poner el buen ejemplo de que yo estoy consciente que según la carne, yo no sé amar. Pero en Cristo Jesús, en luz de su majestad, en Él tenemos la posibilidad de empezar a entender amar. Y en Él amo a todos y amo más a la persona individual. Simplemente porque ha sido creada por el mismo creador que nos creó. Y porque somos divinos en naturaleza. Y eso es suficiente para amar, honrar, acreditar y desearle lo mejor al compañero. Pero el simple hecho de que somos creados por el mismo Dios es suficiente para aceptarnos sin exigir nada de nosotros. Así como nos haya creado, es suficiente. No estamos aquí para adorar trabajos. Al cabo es que es el Espíritu Santo que hace todas cosas. No es a través de la fuerza, ni un ejército, sino es a través de su Espíritu Santo que las cosas se logran. Así evitar el orgullo falso de uno que pretende ser gran cosa. Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes oportunidades. No debemos brincar a conclusiones y juzgar un juicio injusto. Si algunos piensan que yo hago mucho, pues no hago nada. Las oportunidades se han prestado para yo poder utilizarlas de manera que lo hemos podido hacer. Gracias al creador y su Cristo. Y pues eso no, o sea, no tengo vida. ¿Qué más voy a hacer? Serían, como diría la familia natural, serían chingaderas que no pudieran ni siquiera cumplir con tan siquiera algo. Entonces, ¿cómo comparar a una persona que no tiene nada que hacer y una persona que cuida de una familia y debe estar sobre la familia todo el día, toda la semana, todo el año, toda la vida? No es una competencia. Quien tiene la oportunidad se le presta la habilidad de elaborar un poco más y producir un poco más. Pero pues no es para hacer diferencia entre un solo cuerpo. Constituimos el mismo cuerpo y todos somos miembros iguales ante los ojos de los cielos y así lo debemos de ser ante nuestros mismos ojos. Nadie se debe sentir menos, nadie se debe sentir más. Quien sea más, que sea menos. Entonces, que se sepa. Sabemos, es difícil, o sea, económicamente, físicamente, tantas cosas que nos detienen. Pero esto sí, no lo perdono, ni a mí mismo. Queremos estar bien a estudiar el Torah, a estudiar el Haftarah y a estudiar el Berk Hadashah, es decir, la Biblia por completo. Viejo Testamento, Antiguo Testamento, es decir, profetas y Nuevo Testamento. Eso sí, no debe de hacer falta. Si no estamos trabajando, estamos desperdiciando tiempo. El trabajo nuestro es estudiar la Biblia. Entre más aprendemos la Biblia, más se nos facilita la vida. Eso sí, no se debe de dejar de hacer. De hecho, eso debe de estar primero antes que nada. Eso debe de ser lo principal. Sabiendo la Biblia, entonces, el discernir las cosas que el mundo nos presenta como obstáculos y como circunstancias, serán fáciles de discernir y de escuchar la voz, esa voz quieta, la cual expresa el Creador, que nos va a indicar qué se requiere de nosotros y qué es mejor para nosotros. Pero si no sabemos Escrituras, existe una gran posibilidad de que la voz que escuchemos no va a ser esa voz la cual es digna de ser exaltada como la voz del Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos aporta la comodidad de saber la verdad y poder discernir o dividir correctamente su palabra en espíritu y en verdad. Y de tal manera no habría razón por qué avergonzarnos habríamos nosotros sido aprobados y no reprobados como labradores o trabajadores en esta misión. Entonces, estudiar la Biblia, ese es el empleo que tenemos todos. Eso sería lo máximo, eso sería lo mejor, eso recomendamos, eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que quisiéramos que todos hiciéramos. Si todos estudiáramos la Biblia, no hubiera dificultad en entender y en hacer el cambio que es necesario para que el mundo, al menos para nosotros, sea un paraíso. Porque aquellos quienes quieren vivir una vida de miseria, en confusión y en rebelión, pues aquellos son libres de hacerlo, pero nosotros debemos separarnos de eso y vivir en el cielo, estando sobre la tierra, para aportar comodidad a aquellos quienes nos rodean, nosotros siendo la cabeza espiritual, debemos de estar firmes y cómodos nosotros, para entonces contaminar a todos quienes nos rodean con la misma comodidad y saber que la esperanza es presente siempre y la promesa es segura. Y así, yo no veo nada malo con el mundo, el mundo está perfectamente así como está. Aquellos quienes deciden ver las atrocidades que se cometen, viven en atrocidades, pero nosotros decidimos enfocarnos y prestar toda nuestra atención en las cosas que son de ya Rastafari. Y en lo personal, el mundo para mí jamás ha estado mejor. Entre más estudio la Biblia, más bendito es el mundo, más amor veo, más tranquilidad, más shalom, sin importar lo que esté sucediendo. Esas cosas no me afectan a mí. Y si me afectan, es la voluntad del más alto y yo estoy cómodo y tranquilo y en paz con eso. No hay errores, el Creador es perfecto, está en control de todo. Su voluntad que sea hecha, así como lo es en el cielo, que sea en la tierra. Entonces, eso es eso. Y una pregunta. De pura casualidad, no estoy diciendo que existe un programa o algo de esta naturaleza como lo que voy a describir, pero si alguien sabe de un programa, de algo en el internet, algo que se puede utilizar para acomodar o para prestarnos el servicio al cual vamos a expresar, pues les pidiéramos de todo favor que se comunicaran con nosotros a través de correo electrónico Si hay manera de comunicarnos de largas distancias, es decir, internacionalmente, sin esos gastos costosos. Por ejemplo, yo en lo personal no tengo celular. El teléfono es del hogar y no puedo hacer llamadas a ningún otro país. Pero la tecnología es a lo que me refiero. Existe o saben ustedes de algo que exista, lo cual se puede utilizar para conectarnos, para hacer comunicación. Por ejemplo, la cosa que viene a mente es el radio discipulado, en Black Talk Radio, el cual se lleva a cabo la familia Sociedad León de la Trigua de Judá. Hay show de radio, enseñanza y plática y testigo. Los martes, creo que de las 6 a las 9, a las 9 empiezan las mujeres, se acaba la 1 de la mañana, los jueves de las 7 a las 10 o 6 a las 10, los viernes también de las 7 a las 10 o 6 a las 10, los sábados, los shabbats, bueno, finalizando el shabbat, sábado por las noches, de 7 a 1 de la mañana. Entonces, todas estas noches hay radios en donde se hacen asamblea a los hermanos y hermanas de la Sociedad León de la Trigua de Judá, en inglés, utilizando el programa en internet, Black Talk Radio. Se llama, pues, Discipleship Radio, Radio Discipulado. Incluso hay canal en YouTube en el cual se suben en forma videos, las pláticas, razonamientos y, pues, todo lo que se lleva a cabo en los programas. Entonces, eso es lo que viene a mente. De hecho, me han comunicado a mí que, pues, si deberíamos hacer un show de radio en español y me lo han mencionado con frecuencia, más mi respuesta siempre ha sido esto. Vean aquí, tienen que considerar algo lo cual no están considerando al menos que yo esté equivocado. Siempre existe la posibilidad de que yo esté equivocado. Pero, basándome en la lógica y suponiendo que estoy correcto, no es lo mismo, no es fácil. No se le puede exigir al público, especialmente a la familia, siquiera presentarles la oportunidad en la cual, siquiera por el amor del comunicar y del allegarse a llegar a ser más unidos, la oportunidad de hacer un gasto tan grande, es decir, estar en la línea de teléfono celular o teléfono del hogar y que les cobren, pues, una cantidad gigante por el amor de comunicar con la fraternidad, con la sociedad. Yo prefería ni siquiera crear la posibilidad, no vaya a ser que algunos, pues, por el celo que tienen al creador, vayan a querer hacer lo posible para compartir en esta experiencia y tal vez ni sea la decisión correcta, al menos económicamente y financiamente y todo eso. Ahora, estoy consciente de que tal vez estoy tomando mucha suposición de mi parte, pero prefiero hacerlo. En verdad, ese no es el punto principal el que traigo al frente, eso lo menciono porque se me acaba de ocurrir ahorita. Lo que les he dicho a los hermanos y hermanas es de que, miren, yo no sé cómo funcionan los precios, yo no sé cómo trabaja todo eso, pero es costoso. No hay duda que va a ser costoso, al menos que haya algo que exista, lo cual yo no conozco y, pues, la verdad, no conozco mucho acerca de la tecnología, pero se me haría muy grande cosa, muy gran milagro que las compañías de teléfono no más permitan a cualquiera comunicarse así ya sin costo extra. Y, pues, no estamos hablando de un pueblo que habitamos todos un país, o sea, estamos hablando de nuestros hermanos y hermanas esparcidos a través de todas las Américas y no solamente las Américas, pero esparcidos a incluso cruzando el océano Etiópico o Etiope, es decir, el océano Atlántico, hacia acá en los Estados Unidos, hacia el norte, hacia las islas de Hawái y más para allá. O sea, no es, el español no se habla solamente en México, porque, pues, algunos, pues, quizás, pues, tengan la impresión de que, pues, o México es México, va a hablar con mexicanos. No es así. El español se habla en muchas, muchas partes y todos van a querer y todos deben poder tener la oportunidad de participar. Entonces, siempre les he dicho, miren, para empezar, tenemos dificultades, porque no es tan sencillo en, en, no más sales de los Estados Unidos o de los países europeos, y no estoy diciendo que las cosas están muy graves, pero la verdad ni eso puedo decir. Mas yo sé que no más saliendo de las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. El tener una computadora no es, no es cosa cualquiera. Sé que hoy en día, pues, muchos las tienen, pero sin embargo no es lo mismo como aquí en los Estados Unidos. Conexión de Internet no es lo mismo. No todos tienen Internet, no todos tienen teléfonos, no todos tienen computadoras, no todos tienen acceso, no todos tienen tiempo, no todos tienen dinero. Entonces, son cosas que yo les digo, miren, no tiene sentido, al menos de que, de que, por cualquier razón, esté completamente equivocado y todo sea gratis. Pero sabemos que eso no va a ser así. Y pues, si, si es así, prefiero callarme la boca y decir, ah, pues, estaba completamente equivocado. Pero hay que ser realistas, o sea, algo, no puedo imaginarme que el sistema de Babilón o de Babilonia no más lo permitiría así a las fáciles. Entonces, por eso comunico que, y no por hacer un show de radio, la verdad que no es mi interés personal. Es comunicar, es comunicar y tener reunión y todo, todo ese tipo. Pero si existe la oportunidad o un programa que sea muy, muy especial, es decir, que no haya, no sé, puede haber algún, algún tipo de sistema en el cual a través del Internet quizás, se pueda lograr reuniones o asambleas, no sé, no más lo digo por si acaso existe algo, de lo cual yo no estoy consciente y no estoy consciente de muchas cosas electrónicas. Así es de que, a mi sorpresa, quizás exista algo. Hago esa pregunta y pues, a ver, ¿qué se puede hacer? A ver, lo dejo, como dicen, la moneda está en el aire, no sé qué significa eso, pero, pero pues, lo hemos mencionado. Creo que con eso tenemos que pausar, ya hemos comunicado las cosas que deseábamos comunicar. Entonces, nos despedimos, damos gracias a todos, shalom.